TACUMO Pero nos encontramos en una linterna Y las cosas no podrían verse más creepys Comedor, está abierto Ya hay rejas entre los corredores Así que sí, esto Puta, un manicomio no es así Esto tiene que ser una cárcel Ok Cocina Ay, güey Esta rata de mierda No hay nada, ni un cuchillo Ok, algo brilla Un montador de platos Hay algo adentro, pero no se puede abrir Montador de platos Creo que acabo de atravesar un edificio No se puede abrir Este juego es más O sea, es más de interactuar con el menú Que los demás Me recuerda un poco a Madfather Supongo que encontramos la forma de abrirlos después Wow, escuché pasos Allá, alguien viene Escóndete Pues aquí, ¿no? Ok No me puedo mover, ¿ya? Puta madre No guardé Sí Oh, me encontró No te muevas ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Eh? ¿Qué? No mami Ok, esto me está impresionando mucho Es Es Kate El detective El protagonista De 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 Bogeyman Pero Es detectiva Solo policía No me acuerdo ¿Acaso no eres El niño Escapista Del hotel Escapista ¿Qué estás haciendo En un lugar como este? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? No entiendo A lo mejor No están buscando A A Willy Y ya directamente Sabe esa información ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué no estás en la escuela? O no exactamente Bueno, como sea Este es un área restringida Vamos, tienes que irte ¿Perdí? ¿Game over? Carajo No estoy a cargo De la división de seguridad Comunitaria Nada, pues Ya pasó Una vez Ey, si te escapas De casa Quédate En los Quédate en los moteles Es una opción Terriblemente mala Para quedarse Por una noche Este lugar es El que domina Como embrujado Supongo que no lo sabías Hace 15 años 5 personas murieron aquí Y de una forma Bastante extraña Ustedes estarán pensando ¿Por qué chingados Kate O este detective Misterioso Le está contando A un niño de eso? Él es así Créanme Es normal A veces los niños estúpidos Vienen aquí No recuerdo Que voz le puse A veces los niños estúpidos Vienen aquí Para Por apuestas Pero regresan Cuando Pero regresan Contando historias Muy extrañas De que vieron sombras O escucharon llantos Pues nosotros Vimos a un vagabudo ¿Quieres saber Cómo murieron Esos 5? Supongo que habrá Hecho una seña Con la cabeza Escuché que fueron Colgados Y le sacaron Los órganos A los 5 Oye ¿Les pasó lo mismo Que al El título del juego? Los colgaron Fueron colgados De la pierna A la cabeza La sangre Brotaba De su estómago Los tiñó De rojo Verga Kate No mames No estabas No sé cuántos años Habrán Ah Cuántos años Habrán pasado Desde De Boogeyman Aquí Teniendo en cuenta De que Sophie Ya es más mayor Le calculo Tal vez Dos o tres años Creo que Estaba terminando La preparatoria En el O estaba En la preparatoria En el juego pasado Y ahora que recuerdo Sophie demostró Aún tener Un lazo De amistad Con Sandman Perdón por los spoilers Pero si llegaste A este punto Ya te aventaste O los jugaste Por tu cuenta O viste Mis let's plays Así que Upsi Así Como Ay wey Como los sacos O así decía La historia Bien Te asusté ¿No? Me alegra Que lo entendieras Ahora Ah Finchie Kate Una rata No Pop Espera No te vayas Finalmente Está hablando Will ¿Será que todo Este tiempo Pop Nunca habló Y siempre fue Will Esa es teoría Pop Pop Así que sabes Hablar ¿Por qué Hiciste eso? Pop se asustó Porque tú Lo espantaste ¿Era tu mascota? No es mi mascota Es mi amigo Me pregunto Si habrá una parte Del juego En la que tenemos Que identificar A Pop Con otras ratas Como sea Será mejor Que te hagas cargo Y me ayudes A encontrar a Pop ¿Yo? Buscar a tu rata Debes estar bromeando Pero él huyó Porque lo espantaste ¿Entendiste? Me disculpe Por haberte espantado Pero no habría manera De saber Que tenías una rata En un bolsillo ¿Sabes? Y si no quieres Que tu mascota Se escape Usa una correa ¿Qué tal Si se escapa Y muerde a alguien? Pop Nunca mordería a nadie Claro Como si pudiera saberlo Tal vez Guardabas Esa rata En tu bolsillo Porque creías Que no iba a escapar Pero lo hizo ¿No es así? Esa es la respuesta Lo siento Pero no tengo tiempo Para buscar ratas ¿Y qué haces aquí? Si quieres ir a buscar Tendrás que hacerlo Por tu cuenta Y una vez que la encuentres Lárgate de aquí Mocoso ¿Cuál era tu nombre? ¿Qué te importa? Vámonos Rápido No creo que la nieve Vaya a detenerse pronto ¿Se salió? Mierda ¿Pop? Necesito encontrar pronto a Pop Y luego me largo de aquí Estaré bien por mi cuenta ¿Cierto, Pop? Estoy segurísimo Que Pop nunca habló Siempre fuimos nosotros A ver Por aquí Escapó Pop Supongo Es que el ángulo cambió Si regreso a la sala de cocina Pop, no mames Ven acá Si es que realmente eres una rata Que habla mágica Ven conmigo Wey Chale Estoy empezando a creer Que esa rata Siempre fue solo mi copa Mejor dicho Una muestra De mi esquizofrenia Salimos por otro lado Ah, ok Venimos de acá ¿Esto estaba abierto? Ok Hay muchos cuartos aquí Vamos en orden Está abierto Es una recámara Cama sucia Mono sucio Me pregunto si muchas de estas cosas serán Usables O simplemente fue decorado Porque puede que sea un poco de ambos Una cama sucia No hay nada Diferente En estas recámaras No Y recordar las diferencias De cada uno Será una patada En los huevos Y el hecho de que Como se ve exactamente igual Normalmente no debería haber nada Si están exactamente igual Pero Algo me dice Que es lo que el juego quiere Engañarte Diciéndote pensar Que aquí no hay nada relevante Pero en realidad Si O tal vez usaremos este Pasillo Para escondernos De algo Tiene esa pinta A ver Objetos Permíteme ver el mapa Cocina Digging room Ok Si No hay absolutamente nada Ni siquiera un sonido perturbador Algo que me sorprende Es que Kate Ni en ningún momento Se Presentó Cuarto de visitas Un lavabo O es un baño No Es un retrete ¿Será que estamos Staff log Staff room Estamos en el 2F Oh mierda No entiendo nada Según yo Deberíamos estar En el Ah no lo entiendo Porque está la cocina No hay nada No hay nada aquí En el casillero Nada Si ese es el baño Estas son las habitaciones Todo este corredor Son las habitaciones Más arriba Perdón si apesto Leyendo mapas Pero es que Es como si estuviese invertido Al final voy a tener Darme cuenta O aprenderme Todo este mapa Por pura Exploración Fuera de lo que Nos topamos con Kate No hay nada En este lugar ¿Será que se repita? No veo ni siquiera Algo Diferente En las habitaciones Si no Nada llama la atención Aquí De hecho Está tan igual Que el más mínimo Cambio Resaltaría Tiene pinta De que acá También hay baños Y está demasiado Muebleado Para hacer una prisión Tal vez Si es un hospital Casillero Esta vez no puedo Interactuar con el casillero Creo que Tampoco interactuar Con el otro Vámonos Te juro Que si es otro Un montón De Cuartos Vamos al baño Hay mucha Mierda Aquí No hay nada Ni siquiera Un cadáver Algo Crepipastoso Algo que me Va a decir Verga No A ver Voy a hacer un corte Porque voy a Explorar Todas Estas Cosas Y buscar El más Mínimo Cambio Siento como Si estuviese En el mismo Lugar Se te hace Hay señales De que Algo Ha sido Borrado Tal vez Solía decir El número Del piso Ahora que lo pienso ¿En qué piso Estoy No tengo Ni idea Mierda ¿Dónde fue Ese idiota? Ok He estado Dando vueltas Por un buen Rato Y recuerda Que ese rato Mencione No sé Si lo voy a Mantejar En la grabación Que Si Podría dejarlo En el piso Pues Interactuando Tanto con esto Me di cuenta De que Tengo Esto Pintó Un aerosol Este lugar Parece abandonado Estará bien ¿Verdad? Marque el lugar Y hagamos lo mismo Para saber No me deja La madre Ok Aquí ya hay un cambio Voy a guardar Mira Tengo todo lo que tengo Coño Hostia Para que vean No se abre Ha sido pintada Encima Con un Contorno Hay una pequeña Abertura Debajo de la puerta Una pequeña Abertura No será Que estoy Bloqueando Las puertas La habitación No, no A ver Vamos a Hacer eso Mi idea es Ok Este se bloqueó Subamos No tengo control Creo que Puedo escuchar algo Intentemos marcarlo No Ok Estoy escuchando Otro también Ok También lo escucho Ok También lo escucho A ver A ver si me regreso Aquí Ya no se oye nada Aquí Aquí ya no se escucha El llanto Aquí está Marcado Bueno Bajo Bajo más ¿Qué pedo? Definitivamente no estoy entendiendo esto Tengo que subir Tengo que bajar Qué chingados Hay una Cama sucia Moro sucio Hay una mancha roja oscura en ella Sangre obviamente Hay algo debajo de la cama Puta madre Pudimos haber hecho eso todo el tiempo Una nota Mi querido Alec Escucha que van a Escucha que van a Transferir al edificio Posterior En dos semanas Supongo que ya no Volveremos a vernos Si todavía puedes Contactarme Aunque sea un poco Lea atentamente esta carta De aquí en una semana Volveré a verte Siéntete en la silla Que se encuentra Más a la derecha En la sala de visitas Dejaré un cuchillo Oculto Debajo de la mesa Llévalo en secreto Habrá dos Pero solo llevaré uno Arkin te llevará el otro Si fallas Arkin me dijo que te hará llegar Esta carta A como dé lugar Una vez que la leas Escóndela Y no se lo muestres a nadie Porque si alguien lo encuentra Será problemático para Arkin Tu amorosa madre ¿Qué? Ni siquiera hemos podido Entrar a la sala de visitas Al menos tenemos un objetivo Tengo lo Quiero ver la nota una vez más Para ver Para ver qué silla Dejaré un cuchillo oculto Debajo de la mesa Ok Por alguna razón Yo pensé en sillas Ok Busquemos esa sala de visitas Supongo que Aparentemente esto no está tan Si son pisos Solamente que perdimos Ya no tiene Ok Acabo de tener una especie de Quip Jump O realmente esta madre Si estaba embrujado Comedor La sala de visitas Estarás Está Oh boy Vamos a guardar Hay una anomalía Alguien abrió la puerta ¿Será que es el detective? ¿O esa es una ventana De la otra habitación? Debajo de la mesa Busquemos Pero estamos en la sala de visitas Tengo que ir por el otro lado Hay algo Debajo de la mesa Del otro lado Pero no se puede No lo puedo alcanzar ¿Cómo llegamos a ese lado De la mesa? ¿Será por acá? Quiero creer que Oh no ¿Qué pasa Will? Este lugar me da Muy mala vibra Es su señal De guardar el juego Quiero creer Que Kate Está explorando De más A ver No se cuantos cortes Voy a hacer En todo el bucle De las camas Pero sería un buen momento Para dejar Fue mucho bucle Vamos a explorar un poco Aunque ya se me hizo Muy largo el video Está cerrado Esta debe ser La sala de visitas Espera Yo tengo una llave De la sala de visitas Claro Bien A ver Hay algo Entre la mesa Y el piso Obtuviste un cuchillo Al menos tendremos Algo con que defendernos Cuando nos aparezca El pibe De cabeza Ok Se me acaban las ideas De hecho Mi objetivo Desde siempre Fue llegar a la biblioteca Para ver Que onda con el libro Vimos una sombra Aquí ya no hay más nadie ¡Ah! Es su puta madre ¿Qué fue eso? Will Ok Ok a la verga Vamos a dejarle aquí El episodio En el próximo episodio Vamos a jugar The Hagen Man Creo que vamos a seguir Ese rastro De esa persona Quiero creer Que es Kate Y si no Pues buscar la biblioteca Supongo Así que Eso sería todo Yo soy Takumo Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.